Hola, soy Pabra Mafia y con estos largos días que vamos a tener por delante creo que una buena idea es pasar por aquellas canciones que nos gustaron y nos marcaron tanto en nuestra infancia como esta y sol a bañarse en un charquito con jabón ya la luna baja en tobogán rebolando su sombrilla de azafrán quien la pesca con una cañita de baú se la lleva a sitio ya la luna viene en palanquín a robar un grisantemo del jardín ya la luna viene por allí su imuno dice no, no y ella sí ¿te gustó? quizá puedes compartir la idea es muy importante que nos quedemos adentro